En el contexto de emergencia social que vivimos en lo que tiene relación con la dimensión económica de esta crisis, creemos que es fundamental dar prioridad a las medidas socioeconómicas y al conocimiento de las propuestas que desde los sindicatos de clase, desde los sindicatos que hacen de la labor y de la defensa activa los derechos de la clase trabajadora, su función principal, vienen realizando. El otro elemento que hemos trasladado es un elemento que también para nosotros es importante. Euskal Herria Bildu no es un proyecto de una parte de esta sociedad para una parte de esta sociedad, Euskal Herria Bildu es un proyecto de personas, de hombres y mujeres comprometidas con Euskal Herria y comprometidas con la izquierda de Euskal Herria para dar respuesta a los problemas y a las necesidades del conjunto, de la sociedad, del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país por encima de su abscripción sindical o de su sentimiento de pertenencia nacional con mayor o menor grado de intensidad. Y la tercera cuestión que hemos trasladado y que también lo hemos hecho con otros sindicatos con quienes hemos tenido la oportunidad de reunirnos y con los que tendremos la oportunidad de reunirnos antes de que empiece la campaña electoral es una cuestión muy clara. Es trasladarles nuestra apuesta clara e inequívoca por la defensa de dos principios que desde nuestro punto de vista van indisolubles, que son complementarios y que además son imprescindibles, que son la soberanía y la apuesta por un nuevo modelo económico y social. Entendemos que este momento nos faculta y nos obliga además a que seamos capaces de exigir la soberanía, exigir todos los instrumentos necesarios para poder poner en pie un modelo económico y social diferente al que por desgracia nos viene desde Madrid a través de recortes y a través de la negación de los derechos más básicos para los ciudadanos y ciudadanas. Gracias.